La actriz mexicana anunció que hará una pausa en su matrimonio con Felipe Aguilar, director de series de Telemundo. Tali García, quien saltó a la fama en la serie El Señor de los Cielos, dando vida a Bere Ahumada, anunció a través de su cuenta de Instagram que se separaría de su esposo Felipe Aguilar, quien trabaja en Telemundo como director de series como enemigo íntimo La Doña y Señora Acero. Pese a mostrar una bonita relación a través de redes sociales, Tali confesó que la separación no se debe a una infidelidad o por falta de amor, sino que la razón de esta sería que sus objetivos no son los mismos. No todas las parejas se separan por falta de amor o una infidelidad. Hay personas que aunque quieran llevar sus caminos de la mano, no lo logran. Después de años de un hermoso matrimonio y momentos muy especiales juntos, hemos decidido poner en pausa nuestra relación para buscar el bienestar y plenitud de ambos, escribió la actriz acompañada de una fotografía junto a su aún esposo dándose un beso. Tali, de 29 años, pidió que su millón de seguidores comprendiera el difícil momento por el que está atravesando, pues ambos procrearon dos hijos y reveló que no hará ninguna declaración más al respecto. Agradezco de antemano la prudencia y comprensión hacia este momento. No haré ningún otro tipo de declaración. Regresaré pronto. Los quiero, indicó. Momentos después, eliminó la publicación, causando la intriga de sus seguidores, pues se mostraron tristes por el anuncio, ya que siempre mostraron ser una pareja muy feliz. ¡Gracias!